Los inseparables de Niasa habitan en zonas de arboledas donde hay árboles de Mopane, que tengan cerca algún punto de agua. Se alimentan de semillas, principalmente de sorgo, mijo y acacia, también de vallas que pueden recoger directamente del suelo. Son de pequeño tamaño y les gusta vivir en colonia para avisarse mutuamente en caso de presencia de depredadores. Su carácter es nervioso en comparación con el resto de especies de Agapornis. Sus poblaciones parecen estar en declive. Fue muy capturado en el pasado para abastecer la demanda de esta especie como mascota. Su categoría es de casi amenazado. Bajo cuidado humano existen varios núcleos zoológicos que lo reproducen con éxito, a pesar de considerarse una especie más compleja en cuanto a manejo en comparación con otros Agapornis más conocidos. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.